¿Qué? ¿Demora nada? ¿Eh? ¿Demora nada? ¿Demora nada? Es que no me dicen que se hacen, ¿no? Yo también le he dicho. Hace 40 minutos y ya ha estado 3 personas en el suelo, quedaron 3 minutos por finales. Ya, he hecho una parte de 40 minutos. ¿No ha ganado? Yo solamente le he dicho eso. Claro, yo le he dicho. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo le he dicho. Ahora estás de puta madre y tal, pero el tiempo creo que te has equivocado porque... Has hecho 41 minutos. ¿Cuarenta, justo? Ha hecho 41, realmente. Sí. Pero el rato que han estado en el suelo ha sido más de un minuto. ¿Un minuto? Sí, están bien. Torza ha estado aquí un rato, Torza ha estado aquí un rato, Navani ha estado aquí otro rato.